Música Es el más grande del mundo Para mi es Dios No sé No tengo palabras Lo adoro a Maradona Por más que no digan Los contrarios están celosos Pero porque les alcanzó Para un Verón y a nosotros para un Diego Es algo único Mira lo que es, está lleno de gente De todos los equipos Vinieron encima a hacerse socios A gimnasia Para vivir este día ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios!